Hola chicos de Club TV, bienvenidos a Quiero Ser Como Tú. Aquí nos encontramos con Ray, él quiere ser dentista y está estudiando en la escuela y le gusta mucho la ciencia. Así que si usted no sabe qué profesión escoger, cuando sea grande, échale un vistazo a esto para ver si es para ti. Estamos llegando a la oficina de la doctora. Bueno, aquí nos encontramos con la doctora Nagy Ortiz. Ella es dentista pediátrica y traímos a Ray, que él quiere ser dentista en un futuro. Así que él tiene unas preguntitas que quiere hacerle a ella, que una de ellas es, la principal, que es por qué tú escogiste ser dentista. Bueno, yo escogí ser dentista porque, primero que nada, porque me gustaba mucho la ciencia y estaba buscando una profesión en la cual se envolvieran las ciencias y pudiera también con esto poder ayudar a las personas de la comunidad y poder ver una respuesta inmediata, instantánea de gratificación de parte de los pacientes y en el momento que les podía ayudar. Y dentista pediátrico porque siempre me han gustado los niños. Significa que mientras tú estuviste en la escuela, tu materia principal era la ciencia, ¿no? Es correcto. ¿Y eras buen estudiante? Sí, cuatro puntos. Cuatro puntos. ¿Y tú eres buen estudiante? Sí. Ray dice que eres buen estudiante. Bueno, nosotros queremos ver el proceso de ser dentista, ¿no? Que hacer limpieza de dientes, qué más, qué tiene que ver todo esto del dentista, sacar dientes, sacar muelas, todo eso no te da miedo. No es que la odontología pediátrica o la odontología lo primordial no es sacar dientes, sino la prevención y la salud oral de los niños y el poder educarlos para mantener una vida saludable y puedan con esto también poder aprender en la escuela. ¡Sí! Vamos a ver el procedimiento de cómo se hace una limpieza de dientes en el dentista. A él le gusta, él quiere ser dentista, así que veremos a ver cómo le va. Lo vamos a hacer con este cepillo que es de goma, ¿verdad? Entonces, este cepillo da vuelta y lo que hace es que da cosquillas. Y yo le pongo una pasta y limpiamos todos sus dientes. ¿Vamos a hacerlo? Ok, vamos. ¿Te has tropezado con niños que tienen problemas y le tienen miedo a los dentistas? Sí, y eso a mí me gusta y me llega a mucha desatisfacción porque puedo lograr que los niños pierdan ese miedo al dentista. Quizá la primera vez tenga un poquito miedo, pero ya una segunda y tercera vez puedan tener más confianza con el dentista. ¿Rei, qué tú piensas de todo esto? Bueno, que... Mira, lo que yo pienso es que sí, todo lo que ella dice es verdad. Todo lo que ella dice es cierto, él va a ser un buen dentista. ¿Qué consejo tú le das a las tropas de Club TV que nos están mirando ahora mismo? Bueno, el consejo que yo le doy a la tropa es que mantengan sus dientes limpios y saludables, cepillándolos por lo menos dos veces al día, en la mañana y por la noche. Y también el reducir el consumo de dulces, galletas y pan entre comidas. Que solamente podemos consumir estos tipos de alimentos azucarados con el consentimiento de mamá y papá, como si fuera un postre de la comida, algunas veces. ¿Te sientes satisfecho con todo lo que tú has visto? ¿Ya tú eres un dentista? Sí, pero ya no lo puedo hacer. Cuando grande voy a hacer. Bueno, pues hasta la próxima.